la verdad que estamos muy contentos muy felices muy orgullosos porque es el primer torneo internacional que se va a realizar en nuestro país en medio de esta situación a nivel mundial que estamos atravesando sentimos que estamos preparados para hacerlo y creo que lo más importante y a resaltar en estos momentos es que como organización nuestro mayor objetivo es ser responsables con la situación eso ha sido nuestra meta y el objetivo aparte de la realización del torneo y creo que de esta manera vamos a lograrlo de forma exitosa el primer torneo internacional que se da y que nosotros en barranquilla maría mónica como directora del evento tenemos que seguir demostrando que somos capaces de hacer eventos deportivos internacionales muy bien hechos porque eso es lo que nos va dando la suma positiva para que para sport la organización panamericana del deporte definitivamente decida darnos la sede de los juegos panamericanos 2027 estamos trabajando como hermanos para sacar el deporte de barranquilla y del atlántico de donde estamos de volver a ocupar los primeros puestos a nivel nacional estamos trabajando muchos proyectos que en pocos días tendrán esa gran noticia para apoyar los deportistas aquí en barranquilla en el atlántico felicitar a la organización por supuesto y a la federación colombiana de tenis y a la ciudad y al departamento por estar presentes con el deporte y por estar presentes en el tenis en especial para destacar háblenos un poco sobre las siembras o jugadores a tener en cuenta en este torneo ya viene los que un jugador número 11 en el mundo y viene una niña de argentina que es la número 14 como lo hicimos en rueda de prensa vienen los en el masculino del top 100 vienen los primeros 11 o sea que eso es una verraquera torneo y de mujeres del top del top 100 vienen 8 las 8 primeras o sea que este torneo vale gracias a dios a la vida en así una una bendición podríamos decir que este torneo es el más es el que va a tener más más técnica durante los últimos tres años al haber menos cantidad de torneos los jugadores buscan los torneos que hay los pocos torneos que hay entonces todos los torneos en el mundo todos los torneos en todos los niveles por ejemplo los futuros los torneos profesionales que están teniendo mucho más nivel porque hay menos torneos